¿No te ha pasado que vas a una tienda y te dicen no, aquí solo recibimos efectivo o no aceptamos tarjetas de crédito? Todo eso es desgastar al cliente. Ahora, vamos al otro extremo. Puedes tener un montón de métodos de pago, pero necesitas hacer maromas para que tus colaboradores puedan implementarlos. Recuerda que ellos son tu cliente interno y a ellos también se les debe ahorrar energía. Ahora, ¿qué pasaría si te digo que con estos aparaticos puedes cobrar rápido y en pocos pasos? ¿Recibir la mayoría de tarjetas del mercado o métodos de pago? ¿Usarlo con Wi-Fi, con datos y sin necesidad de un celular? ¿Tú me creerías? En este video vamos a hacer un unboxing y reseña de los tres datáfonos para que analicemos sus diferencias y cuál es el mejor según tu emprendimiento. Y ya por aquí llegaron los tres datáfonos a mi casa. Vamos a abrirlos, vamos a entender con qué viene y voy a empezar con este que es el Bolt Smart. Viene acá sellado y en la cajita dice el datáfono que lo tiene todo, úsalo con datos o Wi-Fi, tarjeta SIM incluida, con internet gratis. Esto me encanta. No necesitas un celular para cobrar, recibe pagos en menos de 5 segundos, chip, banda y contactless y sin cargos mensuales. Entonces empecemos con este. Voy a poner los otros dos por acá para que abramos esto. Muy bien, como te decía, este es el Bolt Smart. Entonces al abrirlo, lo primero que tenemos es un documentico acá. Dice, recibimos tarjetas débito y crédito. Vamos a ver qué tiene. Ah, ok, ya entendí. Esto es como para que tú lo puedas poner en tu negocio como un pequeño hablador. Entendí, entendí. Voy a armarlo ya hoy. Esto me va a servir mucho porque estamos próximos a ir a una feria. Entonces miren, así se pone y lo podemos poner en nuestro stand, en nuestro negocio. Luego tenemos un sticker igual para poner en nuestro stand, en nuestro negocio, de que recibimos pagos con todas las tarjetas. Este es como un pequeño instructivo y aquí podemos escanear el código y ver toda la experiencia. Todo lo que necesitamos saber antes de empezar con este datáfono en particular. Recibe el dinero de tus ventas todos los días a billes gratis y bueno, tarifas por transacción, etc. Este es un pequeño manual de cómo utilizar el datáfono. Son unos pasos súper, súper sencillitos y es muy intuitivo. Este es un manual de seguridad en ventas presenciales. Me parece súper chévere porque hay como un montón de datos y de consejos para que todas esas transacciones sean seguras. Y ya por acá tenemos nuestro datáfono. Aquí viene ya el dispositivo como tal, que este, como te decía, es el Bolt Smart. Viene como con una especie de estuchito que me parece lo máximo para que esté protegido. Por este lado viene la parte de cargador, el botón de prender y el botón de volumen. Entonces este es el Bolt Smart. Miren el tamaño de mi mano respecto al datáfono. Es una cosita súper, súper portátil. Nos viene también la SIM. Es una SIM que viene incluida en el datáfono con internet para que lo podamos utilizar. Y por acá, cabecita, cargador. Y finalmente tenemos la banda de Bolt para poner nuestro datáfono y llevarlo a cualquier parte. Ahora voy a abrir este que es el Neo. Es súper económico, solamente 59 mil pesos colombianos y ya tienes data. Con el Neo sí necesitamos celular para funcionar. Sin embargo, lo podemos trabajar con la app de Bolt. Entonces también es demasiado intuitivo. Nos podemos registrar en minutos. Me funciona para tarjetas chip y contactless. Para enviar links de pago. Es súper seguro, sin cargos mensuales. Cero cobro sorpresa. Entonces vamos a abrir Bolt Neo. Al abrirlo, encontramos algunas cosas similares que en el anterior. Vamos a tener el manual para ventas seguras. Vamos a tener el instructivo. Súper paso a paso para configurar nuestro datáfono. Vamos a tener también el sticker para ponerlo en nuestro punto de venta. Y el habladorcito que les mostraba de los pagos con tarjeta. Listo. Ahora vamos a ver este datáfono que me parece la cosa más linda del mundo. Es que vamos a ver la miniatura que es. Miren esto. O sea, esto para que tu domiciliario lo lleve súper práctico. Como te decía, si estás en una feria, si estás en un evento, si tienes un restaurante y todo es así ágil a la carrera. Esto está demasiado práctico. Este datáfono viene acá con el cargador. Es un cargador de USB a tipo C y también vamos a tener por este lado la cinta para que lo podamos llevar a todas partes. Y ya vamos a pasar al tercer datáfono que tengo acá que es el Bold Plus. Por aquí lo voy a abrir y este datáfono dice que lo podemos usar con datos o con Wi-Fi. También dice que no necesitamos un celular para cobrar, que podemos realizar pagos fáciles y rápidos. Este datáfono es súper, súper rápido. Tiene recepción de tarjetas con chip, banda y contactless. Y viene también una tarjeta SIM incluida con datos para que lo podamos utilizar. Así que vamos a ver este datáfono que se ve muy pro. Vamos a abrirlo. Entonces, ya lo sabemos. Hablador para poner en nuestro punto de venta. Tenemos un manual para ventas presenciales. Información sobre nuestro datáfono. Todo el tema de tarifas. Tenemos el sticker para punto de venta. Y viene aquí nuestro gran protagonista. Y es el datáfono Bold Plus. ¡Tarán! Aquí lo tenemos. Este también viene con plastiquito protector. Algo que me gusta es que protege también las teclas. Entonces, esto lo va a ser demasiado, demasiado durable. Por acá tenemos la ranura para tarjeta. Y bueno, aquí lo estamos viendo. Para tener referencia, mi mano, el datáfono. Es un poquitico más grande que el Neo, pero también súper, súper portátil. Nos viene con la SIM con internet para que podamos poner a operar este aparatico. Y viene igual que el Smart, viene el cargador. Y por supuesto, también viene la cabecita. Vamos a sacarla. Viene su respectiva cabecita. Y la banda para que nos colguemos el datáfonos. Aquí tenemos los tres datáfonos. El primero, el más grande es el Smart. El que tengo en el medio es el Plus. Y el más pequeño es el Neo. Esto es lo que podemos ver en tamaño, comparación en tamaño. Sin embargo, vamos a hablar ya un poquito de funcionalidades. Porque Bolt me ha parecido chévere. Resulta que yo llevo ya varios años usando PayU en mi empresa. Y Bolt ha sido creado por el mismo fundador de PayU. Así que básicamente tiene toda mi confianza para saber que las transacciones van a ser absolutamente seguras y que los procesos son absolutamente confiables. Ya vamos a ver a detalle cada uno para que analicemos cuál es el mejor para tu negocio. Pero revisando las generalidades de Bolt, hay algo que me encanta. Y es que tú tienes tu propio datáfono. Las cuentas son totalmente transparentes y vas a ver con cada transacción el dinero neto que entra a tu cuenta y la comisión que se realiza por venta. Además, te puedes descargar la app Bolt para que puedas revisar las ganancias y los gastos desde tu celular. En tiempo real, no hay esperas, no hay limitaciones, no hay procesos largos o incluso tener que alquilar un datáfono. Esta herramienta se adquiere súper fácil, súper rápido, súper sencillo y además reciben pagos con tarjetas nacionales e internacionales. Visa, Mastercard, Amex, Tuya, Crédito Fácil, Codensa, Olímpica, hasta reciben Necky, Apple Pay, Google Pay. Mejor dicho, aquí con esto no tienes contratos, no tienes alquileres, no pagas mensualidades y tampoco necesitas estresarte por un mínimo de venta o un mínimo de transacciones. Y te quiero dar un extra tip. Si tú vendes por internet y quieres generar un link de pago con la app de Bolt, también lo puedes hacer así facilito desde tu celular. Así que mejor dicho, es una herramienta supremamente completa y con todo el respaldo de seguridad para ti y por supuesto para tus clientes. Ahora, te voy a mostrar a detalle las funcionalidades de cada uno porque definitivamente para cada negocio existe un datáfono. Empecemos con el Bolt Neo y este datáfono se debe conectar a un celular o tablet por medio de Bluetooth. Te permite ver las ventas en tiempo real desde el celular o desde la tablet y tiene un valor de 59 mil pesos colombianos y el envío es gratis. Ahora tenemos el Bolt Smart. Este datáfono es táctil y algo muy interesante es que no necesita celular o tablet para cobrar. Funciona simplemente con conexión a Wi-Fi o con una tarjeta SIM con internet. El datáfono Bolt Smart también te permite ver las ventas en tiempo real desde el dispositivo y su valor es de 299 mil pesos más envío gratis. Ahora hablemos de Bolt Plus. Este datáfono no requiere celular para funcionar. Puedes usarlo con conexión Wi-Fi pero además viene con una SIM completamente gratis con datos móviles. Es un datáfono resistente, súper versátil que además te da la posibilidad de tener múltiples usuarios. Si tú tienes por ejemplo largas jornadas por fuera o en movimiento este es ideal porque llevándote tu datáfono con la carga full puedes hacer entre 1.500 y 2.000 transacciones y lo mejor es que en este momento tiene un precio de lanzamiento. Así que si tú estás pensando no, no, no es que mis empleados no tienen muchas habilidades tecnológicas no pasa nada esto es demasiado intuitivo de utilizar que te da miedo que se dañe el datáfono haciendo domicilios y usándolo bajo la lluvia Bolt sobrevive a esto y quiero darte otro tip si tú eres una persona natural y tú no eres responsable de IVA tú esto lo puedes mirar y verificar en tu root puedes enviarle ese root a Bolt para que no tengas que pagar la rete fuente esto que significa que al final te van a descontar un porcentaje mucho menor de la transacción así que si quieres saber más de este consejito que te acabo de dar Bolt ha subido muchos videos y blogs explicando cómo hacer esto te los voy a dejar en la cajita de información ya que me gustaría que tú me cuentes cuál sientes que es el mejor para ti según tu negocio yo particularmente estoy enamorada de Bolt Plus es un datáfono muy rápido puedes recibir más transacciones en pocos segundos no necesitamos un celular para cobrar porque viene integrado con la SIM que te mostré o incluso lo puedes conectar a Wi-Fi y es demasiado intuitivo de usar pero ¿qué te puedo decir en general? puedo decirte que los datáfonos de Bolt me resultan muy interesantes para lograr cerrar más ventas ofrece más métodos de pago recibe la mayor cantidad de tarjetas en Colombia cobra con Neki que esto me parece un hit a nosotros todo el tiempo nos están preguntando que si recibimos pagos con Neki y por supuesto tienes la app de Bolt para que crees links de PAP así que te dejo el link en la caja de información para que veas más de cada uno para que empieces a potenciar más tus ventas con una excelente herramienta y también te tengo otra buena noticia si pides alguno con el link que te voy a dejar en la cajita de información vas a recibir 10 mil pesos de cashback listo para que ahorres por todos los lados recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M tengo Instagram tengo TikTok y tú y yo nos vemos muy muy pronto chao mua 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 Gracias por ver el video.